Hola queridos amigos, bienvenidos a una noche más a Almas de Hispanoamérica, el programa, la serie donde meditamos los 72 nombres de Dios, uno a uno, noche a noche. Hoy nos toca el turno de meditar para Perú. Vamos a meditar, vamos a profundizar, vamos a canalizar esas energías con estos códigos más potentes, un poquito más profundos de los que venimos meditando con los 72 nombres y lo vamos a enfocar directamente sobre el país. Hoy vamos a meditar la Mércaba Eliona, es este código para revocar malos decretos o decretos duros, en este caso lo vamos a enfocar a todo el país de Perú, pero funciona con cada una de nuestras almas. Y vamos a meditar también la primera frase de la Navejoa, las iniciales de la primera frase de la Navejoa, que es una frase muy potente porque conecta todo el universo, conecta con nombres de Dios muy poderosos, muy poderosos. Cuando hablo de nombres de Dios ya sabemos que son códigos específicos de energía, no es porque Dios tenga nombres. Estas son sutilezas que se aprenden, profundizando un poco en el estudio. ¿Y por qué meditamos esto? Porque una de las condiciones o uno de los beneficios de meditar esto es conectar con energía de vida, protección y energía de vida. Y los vamos a enfocar en la protección y la energía de vida para nuestros proyectos, para generar el dinero necesario para poder sustentarnos, para poder hacer que nuestros proyectos crezcan, porque de eso se trata la vida, de eso se trata los negocios, de generar el dinero necesario para que nuestro patrimonio crezca, para que nuestros proyectos se desarrollen, para poder brindar servicios mejores a nuestros conciudadanos. Y no hay nada mejor que este nombre. Pero no solo vamos a meditar este nombre, vamos a unirlo a lo que se llama el tetragrammaton, Yud, Hei, Bab, Hei. Pero solamente vamos a usar las primeras tres letras, Yud, Hei, Bab, y lo vamos a combinar con las primeras letras de la primera frase de la navejua, porque ese es el canal de comunicación entre los plenos superiores y nuestro mundo inferior, nuestro mundo receptor. De manera que van a quedar estos códigos de esta manera, y nos van a permitir conectar profundamente, canalizar cada una de estas energías de esa primera frase, directamente hacia nosotros, y después la canalizaremos hacia Perú. Así que bueno, vamos a meditar. Para meditar siempre adoptamos la posición del mendigo, que es con los pies sentados, con la espalda recta, los pies paralelos en el piso bien apoyados, las manos con las palmas hacia arriba, y vamos a cerrar los ojos y vamos a comenzar a respirar. Si eres mujer y estás en tu periodo menstrual, por favor no hagas esta meditación exactamente como la vamos a hacer, simplemente puedes visualizar las letras con los ojos abiertos, pero nada más, cuando pase ese periodo, puedes meditar tranquilamente. Vamos a respirar profundamente. Relajando el cuerpo, exhalando preocupaciones. Una vez más. Y ahora nos vamos a proyectar en una estrella de David de color oro. Es un escudo protector. Es muy importante siempre meditar dentro de una estrella de David. Es un maguen David. Ese maguen David es tan grande como la habitación en la cual estás, y vos ocupas todo el centro de esa estrella, de color dorado como el sol. Y enfrente de nosotros vamos a visualizar otra estrella de David, donde vamos a ir llamando los códigos de la merca baleona. Vamos a llamar a la letra Yud, la iluminamos. Si no conoces las letras, abre los ojos, míralas. Luego ciérralas y visualizarás en tu mente. Llamamos a la letra Kuf, a la letra Hei, a la letra Resh, llamamos a la letra Bab, llamamos a la letra Ain, y llamamos a la letra Hei. Tenemos el código completo. Abre los ojos, míralo, ciérralos y visualízalo en tu mente. Ese es el código para eliminar decretos duros que tenemos que pagar. Vamos a incorporarlos a nosotros y vamos a proyectarlos luego sobre el Perú. Entrelazamos esos fuegos en una gran llama central que sube hasta el pico superior de su estrella de David que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz va a penetrar en la estrella, va a llegar a nuestro cráneo. Es una luz dorada. Va a iluminar nuestro cerebro. Esa luz baja el corazón, ilumina el corazón de luz dorada. Baja el hígado, ilumina el hígado de luz dorada. Y le permanecemos ahí, la dejamos ahí. Y ahora vamos a llamar a seis estrellas de David que vamos a poner enfrente, una a una. Y vamos a ir en cada una de estas letras llamando al código del tetragramatón con el anabijón. La primera frase. Por eso en la primera estrella de la derecha llamamos a la letra Yud, a la letra Aleph, a la letra Hei, a la letra Bab. Continuamos con la siguiente estrella. Llamamos a la letra Yud, a la letra Bet, a la letra Aleph y a la letra Bab. Si no conoces las letras, abre los ojos, míralas, cierra los y visualizalas en tu mente en color blanco. Continuamos, llamamos a la letra Yud en la siguiente estrella. Llamamos a la letra Gimel, a la letra Hei, y a la letra Bab. Llamamos a los ojos, míralas, cierra los, visualizalas en tu mente en color blanco. Llamamos a la letra Yud, a la letra Hei, y a la letra Bab. Continuamos, llamamos a la letra Yud, a la letra Tab, a la letra Hei, y a la letra Bab. Continuamos con las siguientes estrellas, vamos a llamar a la letra Yud, a la letra Tzadi, a la letra Hei, y a la letra Bab. Y así tenemos las seis estrellas, con los seis códigos, que conectan con los planos superiores, con la energía de vida, para nuestros proyectos, con la energía del dinero, para que nuestros proyectos sean prósperos, fructíferos, y crezcan, cada día más. Así que vamos a encender cada una de estas llamitas, en cada una de las letras, para extraer ese secreto, esa energía que contienen. Y vamos a entrelazarlas en un gran, una gran llama central de todas las estrellas, y se van a conectar con nuestra estrella de David, es una luz plateada, que va a penetrar en nuestro cerebro, iluminando nuestro cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón, de luz plateada, y baja el hígado, ilumina el hígado, de luz plateada. Y se mezcla con la luz dorada, que ya teníamos, y nuestro hígado brilla, destellos dorados y plateados. Es la energía de protección, la energía para revocar decretos duros, la energía para conectar con la energía del dinero, y la energía de vida para nuestros proyectos. Esa luz va a subir al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro, baja el corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, expulsamos como millones y millones de chispas de luz esta energía que nos va imantando el alma conectándonos directamente con esta fuente de energía para revocar decretos duros que pesan sobre nuestra alma conectarnos con la energía de vida para los proyectos y la energía del dinero para generarlo para generar la abundancia en proyectos, en dinero para ser prósperos y poder vendar a nuestras semejantes productos de calidad y beneficiarlos de esa manera ahora vamos a ponernos todos en un gran círculo y vamos a llamar al país de Perú miramos la silueta del país de Perú enfrente de nosotros en el centro de este gran círculo y todos meditamos para conectar esta energía de vida revocar decretos duros sobre el Perú proyectamos todas unas de luz dorado con destellos plateados muy intensos sobre el país de Perú que va a penetrar en lo profundo y va a generar una bruma que recorra cada rincón del país y vemos como esa bruma destella en colores plateados y dorados y toda la energía del país vibra al unísono con esta energía de vida revocando los decretos duros que pesan sobre la historia del país y eliminamos esos decretos desterramos a las fuerzas que complican todo que habitan este mundo tanto como nosotros pero al conectar con estas fuerzas prevalecemos sobre ellas vemos desterrar esas fuerzas oscuras y vemos conectar a cada habitante del Perú profundamente con esta energía y vemos una bruma dorada con destellos plateados que envuelve a cada ciudadano conectándolo directamente con esta energía de vida para sus proyectos revocando los decretos duros que pesan sobre su alma y sobre el alma de cada uno de los peruanos conectando así la energía profunda que revoca los decretos duros del país y conecta con la energía de vida sus proyectos generando la abundancia y el dinero necesario para que el país crezca sin límites vamos a respirar profundamente una vez más una vez más una vez más y abrimos los ojos bien esta fue la meditación para el Perú hemos revocado esos decretos duros conectados con la energía de vida para que el país crezca prospere se desarrolle y cada uno de los peruanos crezca y se desarrolle y tenga la protección que da esta energía de vida y la libertad y la libertad de haber renunciado al karma para poder desarrollarse de mejor manera en esta existencia hasta aquí el programa del día de hoy les mando un abrazo y nos vemos mañana donde meditaremos para otro país de Hispanoamérica la libertad y nos vemos la libertad Gracias.